Este 19 de septiembre se cumplen 31 años desde el terremoto de 8.1 grado Richter que sacudió México en 1985. El 35% de la población oaxaqueña participó este lunes en el simulacro de sismo por los 31 años del terremoto de 1985. Reporteras de medios de comunicación de Oaxaca exigen respeto al desempeño de su labor informativa tras las constantes agresiones que han sufrido. Ciudadanos de Ocotlán de Morelos exigen a las autoridades informen sobre la posible apertura de una minera canadiense en esa población. El número de ciudadanos oaxaqueños defraudados por cajas de ahorro de la entidad podría llegar a 100.000, reconoció la Secretaría de Desarrollo Social.